Ajá, yo soy, ya tú sabes quiénes son, The Twins, Fiturín, Picasso y Lessington Querero, lírica y acero, con fuego de letras arquitecto, con Dios me conecto Son más de siete años en este movimiento, educando a la calle pues este es mi trayecto Villa equitecto, estamos en lo cierto, al enemigo lo desgasto, lo desmiento Urbano es el movimiento que expreso, declarando libertad a los cautivos y a los presos Que lleguen al arrepentimiento, disculpa si te osemos violento, este es mi estilo, mi talento Que aprovecho, The Twins, palante como los elefantes, gigantes pisando culebras y alacranes Siempre ready pa'l combate, guerreros hasta el fin pues todavía mi corazón late Yo soy un misionando, Puerto Rico y Venezuela, esta es la escuela Capitando por la cártela y no nos quemas, basando la bandera, dando gloria a Dios, eliminando Los problemas, esto sí que es rap del bueno, que se esbuera, en esta nueva era Les presento de Caracas la cartelaria Venezuela Soy un guerrero sobresaliente, impactando a la gente, porque todo lo que saco está caliente Siente como te quemas la llama al tiente, no eres gante, porque entonces te tiembla lo que te ente Algo sobrenatural, demasiado potente, no inventes, algo así de imaginar tu mente Entre pistas y melodías me nace una cría que cada día se guía cuando en la rima se mueve Palabras en lo fuerte, lo que sale de mi boca pa'l frente También tengo pa' que te inyectes, la redomicina que te convierte en creyente Y recuerde, Picasso está fuego y en pecho de un min Ajá, me toca a mí Paso a paso, sin atraso, destilando, a cantazo, viendo lazo si caigo, vuelvo y me levanto Andamos on fire, y te disparan la batalla, digo no da la talla Unión fuerte, el consiguiente pasa de la raya Andamos tomando murallas, en contra de la fantasía Farsas doctrinas y de un mundo de mentiras Que se inspira en llevar por un cambio de fantasía Y que diría yo como un ministro, empezar lo que yo he visto Insisto, yo llego en conquisto, pico en precipicio Aunque cada día me encuentro con más obstáculos Pero no le voy a caer en sus testáculos Primero yo los aturo y estoy claro Que muchos en la calle quieren saludarme Pero por detrás quieren difamarme, la mano picarme Pero debo descuidarme que eso pase Ajá, GG, ya tú sabes que sí Para la calle con Picasso el éxito es T-Twin Dándole el agro y la king, this is for real Y no jugamos, declaramos bendiciones en la calle En la esquina y en tu barrio Y voy, dale que voy Puerto Rico y Venezuela dando lo mejor D-D-A Guerreros de la calle 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 Soy un hombre de rodillas, viviendo en pie de guerra Porque el diablo no ha podido enterrarme bajo tierra Tengo miles de razones para derrumbar tu imperio Pero mi visión es reconquistar el hemisferio Guerreros de la calle Pero no existe un ser viviente que en la tierra me guarde Para llegar a este nivel le falta humildad Talento, vivencia y besatilidad Yo soy el máximo exponente en esta industria musical Reconocido por mi voz en este campo literal Con calibre, rompiendo los canales auditivos Ataque masivo y directo A la yucula, la espada de dos filo La desfilo cada vez que sueno Porque el diablo no ha querido inyectarme veneno Pero encuentro mi confianza en el nazareno Y vuelvo al mundo a reconquistar mi guerrero ¡Come on! No, 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 no Ya tu sabes, combinación de Venezuela, Puerto Rico, Iván y Franklin Lexington, Pekasso, you know Oh yeah, uniendo lazos, rompiendo esquemas y revolucionando el sistema ¡Suscríbete al canal!